Usted se informa en ATV Noticias, primera edición. Tenemos arte y entretenimiento esta mañana para que usted entre un poquito en calor. Nos encontramos en esta oportunidad con Jerry Suárez, que es coreógrafo de bailes de salón de la Casa de la Juventud, porque ha venido a promocionar justamente los cursos vacacionales y también una gran presentación que va a tener esta semana. Henry, ¿cómo estás? Amplia trayectoria la que tiene, Henry. Sí, mira, estoy muy contento de estar nuevamente en el canal. Y bueno, invitarles a toda la gente de Cochabambina para que pase por la Casa de la Juventud. Hay cursos gratuitos para todos los jóvenes que tengan muchas ganas de aprender lo que es el baile. Están abiertas las puertas a partir de las 9 de la mañana hasta el mediodía. Y tenemos también a la tarde de 2 y media a 5 y media de la tarde. Son cuatro horarios por día de forma gratuita para los jóvenes de 16 a 28 años de edad. O sea, pasen por allá. De forma gratuita. Imagínense cuándo vamos a tener esa oportunidad. ¿Más o menos estaríamos hablando de esta semana y la otra semana? Estamos con cursos vacacionales. Bueno, estamos ya con mucha gente en el curso vacacional, pero ya vamos a empezar también en el módulo 2 de este año. Porque... El regular. Exacto, el regular que dura cuatro meses. El primer módulo estamos terminando este jueves con una presentación. También para que pasen a ver toda la gente de Cochabambina por la Casa de la Juventud. Para que vean todo lo que han aprendido en el primer módulo. Perfecto. ¿Este jueves a qué hora va a ser y cómo la gente puede adquirir la entrada, acercarse? Tenemos varios eventos de los otros servicios que tenemos en la Casa de la Juventud desde en la mañana. Y la parte artística que es danza folclórica, baile de salón que estoy encargado yo. Y lo que es música va a ser a partir de las 5 de la tarde. Perfecto. Henry, ¿dónde la gente puede informarse más? Puede buscar en la página de la Casa de la Juventud y también puede llamarme a mi teléfono si es por baile de salón al 707-67636 y pasar también por la Casa de la Juventud que estamos ubicados en la 16 de julio entre Sucre y Jordán. Perfecto. La invitación entonces ya está hecha y nosotros tenemos una invitación aquí para hacerle a usted. Le vamos a presentar esta presentación justamente maravillosa por parte de la Casa de la Juventud de la mano de Henry Suárez.